Hola a todos, hoy os vamos a enseñar una moto bastante especial. Bueno, esta está ya comenzada, quiere decir que estamos trabajando en ella, en un proyecto Cacer Racer. Y bueno, nosotros tuvimos una original, pero se vendió hace poco. Y bueno, os vamos a explicar por qué opinamos que esta moto es muy buena para hacer una customización. Partiendo de que son relativamente baratas, que se pueden encontrar unidades en torno a los 1200-1500 euros y a lo sumo 1600-1800, partimos de una moto muy especial con componentes de calidad. Ya veis que es una Yamaha, incorpora horquillas invertidas ya de origen, fijaos los frenos Brembo también, doble salida de escape, aunque es un motor monocilíndrico, el chasis de aluminio, basculante muy robusto, ya lo veis. Y bueno, partiendo al motor, ya veis que es motor Yamaha de 660. Este es un motor que lo comparte con otros modelos de Yamaha, como puede ser la Teneré 660. Es un motor monocilíndrico y es una moto ideal para el carnet A2, ya que su potencia no sé si será 46, 47 o incluso 48 caballos. Está en el tope. Y bueno, nosotros tuvimos una unidad, la vendimos totalmente original y esta la trajo un cliente para customizarla. Ahora la veis carenada, es un carenado en fibra, originalmente tenía otro más picudo. Esta moto es del año 97 y bueno, digamos que es una moto moderna entre comillas, ya veis los componentes son buenos. Y la idea del cliente era hacer una moto más clásica, partiendo de ello. Por ahora conservamos y quedará original el depósito. El colín ya lo tenemos aquí presentado. Quedará fijarlo, elaboración de espuma y tapizado. El basculante también lo veis por aquí, es de muy buena calidad. Como curiosidad, este chasis lo comparte con la TZ 2,5. Un chasis de aluminio y bueno, la verdad que lo único que se queda escaso es el motor. Pero ya os digo que esto era un invento de la época, es una moto que se fabricó en Italia. Y como anécdota también, apenas llegaron a venderse unidades. Ya que en el año 97 estaban las R muy de moda, tanto las CBR como las ZXR de Kawasaki. Y esta, al precio que tenía, por su elevado nivel de componentes, pues casi no se vendieron unidades. Pero bueno, se pueden conseguir a relativamente buen precio, en torno a 2.500. Y ya veis que es una pedazo moto, muy divertida. Yo he conducido la que vendimos y os puedo asegurar que es un juguete. Os voy a enseñar también aquí el cuadro. El depósito es original, ya veis que tiene aquí una hendidura, esto se respetará. Sin embargo, cuando hagamos el asiento, como aquí de perfil, procuraremos llenarlo hasta aquí. Para que no quede esto al descubierto. Entonces tendrá caída el asiento, así, para abajo, todo a lo largo. Y lo mismo, lo dejamos aquí cortado, dejamos un pequeño espacio y se hace un mullido final, como lo tenemos diseñado. Hace poco se pasó el propietario de la moto. Ya hablamos en un inicio de cómo quería customizarla. Aunque bueno, aquí tuvimos una serie de anotaciones más para estar todos de acuerdo y seguir avanzando en el proyecto. Una cosa muy interesante que se nos ocurrió, se la propusimos y cuajó perfectamente. El faro es de 7 pulgadas y viene integrado en el carenado de fibra. Y estas marquitas que tenemos aquí, circulares, bueno, solo lo hemos hecho a un lado, pero en otro lado será simétrico, es para la cavidad de los intermitentes. Tenemos intermitentes, pues del tamaño de un pulgar, ya lo veis, homologados. Así que quedarán integrados perfectamente, la parte frontal. Además, por tema visibilidad, ya veis, me pongo aquí y se alcanzaría a ver el de este lado. Y lo mismo para este. Hay que cumplir con verticalidades, inclinaciones y grados determinados para homologar la moto. No solo vale con añadir recambio homologado. Si os fijáis este faro, aquí pone E4. Este es un recambio homologado. Hay que tenerlo en cuenta siempre que realices una customización. Si no, ni pagando, no se homologan. Pasamos a la zona motor, en los escapes, los colectores son originales. Si os fijáis, aquí tiene la terminación Yamaha. Y lo que hemos añadido es una cola de escape. Esta cola de escape ha quedado perfectamente presentada. No la tenemos fijada y si os fijáis, tiene el DB Killer interno. Se puede soltar, pero bueno, ya sería escandalosa. Y tal cual está, opinamos que es más que suficiente. Aquí veis cómo está el subchasis retocado. Presentado el colín en fibra. La moto va a quedar monoplaza. El dueño ya lo tiene claro. Tiene otra serie de motos. Y esta la quiere de capricho. Así que, con las ideas claras, nos ponemos a ello. Una visión trasera. Es una moto muy, muy estrechita. Pues, como decía antes, era un chasis de una TZ 2,5. Así que, puede decirse que es del tamaño de una TZ 2,5. Aquí ya veis. Freno Brembo. Mono amortiguador. Ahí lo tenemos. Esta parte que veis aquí. Quedará el chasis original. Pero bueno, la idea es rematar mejor la zona. Esconder el cableado. Y terminaremos con una rejilla pintada en negro. Para que todo quede más oculto y desapercibido. ¿Qué más? ¿Qué más? Son seis manillares. Quedarán originales. Los contrapesos se van fuera. La idea, os pongo aquí a nivel a ras. Es retocar la cúpula antes de que se mande a pintura. Para que encaje perfectamente con el chasis el depósito. Para que alinee perfectamente. Estriblas retrasadas. El guardabarros se quedará original. La verdad que no excede en largo. Y bueno, se quedará el suyo. Lo mismo pastelado. Un recorte. El dueño también quiere, aunque en nuestra opinión está bastante chulo. Este carenado clásico. Que se compra tal cual. Los proveedores pueden ser Fiberbike. Y si no, también podéis comprar en FID. Se dedican a hacer fibras. Y bueno, trabajan con buena calidad. Si os fijáis, tiene aquí una marca. El dueño propuso cortarlo a ese nivel. Quería un carenado cortito. Así que bueno, un cortecito aquí. Y otro aquí. Luego ya seguiremos con la cúpula. Hasta aquí. Y bueno, sí que le dijimos que al mantener los relojes originales no podía quedar muy corta. Si no iban a quedar al descubierto. Entonces, un punto intermedio fue aquí. Entonces ya con esta medida quedarían ocultos. Y veis aquí todo el cableado. El soporte. Ahí está interno metido. Tiene unas tiras. Esto se puso bastante de moda hace 10 o 15 años. Pero bueno, se los retiraremos. Por gusto del dueño. Como comentaba, el escape está presentado. Todavía no lo tenemos bien fijado. Pero bueno, para una prueba de sonido aguantará un momento. Así que vamos a probar. Y darle caña. Otro lado que no os he comentado. Aquí tenemos el subchasis. Pues la idea es poner una tira LED o un pilotito que ocupe este espacio. No más que esto. Y quedará muy bien integrado y legal también. Vamos con la prueba de arranque. Contacto. El tirador lo tenemos aquí. A ver si lo veo. Aquí mismo. Para afuera. A ver que no tengo manos. Suena más que suficiente. Tener en cuenta que es un motor mano cilíndrico. Ya veis como vibra. En el manillo. Lo voy a soportar con el 10. Para que no se empele. Y lo vamos a ir parando ya. Pues bueno, como veis es una moto relativamente moderna. Esa es la pintura. Es una pintura única. Customizada al gusto del cliente. Fiable. Y muy divertida. Ya tenemos ganas de acabarla y de rodar con ella. Por cierto, la pintura que no os he comentado. Su idea es pintarla en gris oscuro. O en un color gris. Y una franja central negra. Y una franja central negra. Todo a lo largo. Partiríamos desde el guardabarros. Una franja del tamaño de los cuatro dedos. Y que siga todo a lo largo. Depósito incluso. Y aquí llegamos al asiento. Que será en negro seguramente. Y terminará aquí. La franja. Seguro que queda muy bien en más colores. Pero bueno, el cliente lo quiere así. Y por nuestra parte, visto bueno sin duda. Así que bueno, nos despedimos. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Esta moto. Y estamos en contacto. Venga, un saludo.